¡Suscríbete al canal! Bueno, hablemos acerca de cómo presentarse ante una entrevista laboral. Muy bien. Creo que ya somos ganadores en el momento que nos llama a una entrevista. Las empresas generalmente reciben entre 50 y 300 currículums y en promedio hacen como unas 8 entrevistas. Entonces ya llegar a esa etapa tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo e impresión. Exacto. ¿Cuál es la función de una entrevista de trabajo? Identificar si la persona se adecua al cargo y a la empresa también, ¿no? Entendido desde la cultura. Entonces lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para esa entrevista, ¿no? Hemos mandado el currículum, ya sabemos de en qué empresa. Llamaron, ya estamos yendo, ¿no? Entonces lo mínimo que tenemos que hacer es mirar la página web, entender de qué se trata y volver a revisar las descripciones del puesto, cuáles son las funciones y el requisito para hablar sobre eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué define, licenciada, una entrevista de trabajo? La clave es la actitud, ¿no? O sea, sí es importante que tenga el conocimiento. Hay puestos como finanzas que son más técnicos, ¿no? Y se requiere la experiencia previa, pero el mayor peso lo tiene la actitud, ¿no? Esa actitud positiva. Es decir, que lo que caracteriza una entrevista laboral es la actitud con la que vamos también. La postura, la comunicación no verbal, la seguridad que transmitimos, ¿no? Es importante, además de llegar puntual. ¿Cómo me presento yo, justamente, en esta entrevista laboral? Uno tiene que presentarse, lo ideal es de forma auténtica, ¿no? Mostrar tal cual es en cuanto a lo que sabe y a las expectativas que tiene, ¿no? Porque nosotros, como reclutadores, tenemos que evaluar no solo si es la persona ideal para la empresa, sino también si la empresa es el lugar ideal para la persona que trabaja. ¿A qué funciona el yo-yo o no? La semana pasada, justamente, tuve un cliente que descartó a una persona y que era bastante buena porque habló demasiado, ¿no? Entonces, esa es una superencia. Yo hago esto, yo sé esto, yo le digo esto, no va aquí, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Hay que destacar el equipo, ¿no? Hay que hablar en equipo, nosotros, pero también yo, porque a veces no sabemos y cuando dicen, y nosotros hacemos, hacemos, también piensan que es el jefe que hace y que uno sigue, ¿no? Entonces, hay que hablar de las dos sin exagerar, ¿no? Sin ser muy suave ni tampoco sobrevalorarse. En el currículum, en la hoja que presentamos, ¿qué es lo que se debe poner? ¿Qué destacamos? Claramente, hay que poner, obviamente, datos personales, educación, organizar la experiencia laboral, de la última a la primera, indicando algo que no ponen, por ejemplo, es el mes y año de inicio y finalización de la experiencia laboral. ¿Eso es importante? Sí, sí, porque así establecemos cuánto tiempo ha demorado trabajado ahí, ¿no? Y algo que es clave, las referencias laborales, ¿no? O sea, quién fue a su anterior jefe, de qué empresa, de qué cargo y el teléfono de contacto. Bueno, y si yo quiero contar tal vez mi experiencia laboral en ese momento de la entrevista, ¿es válido o no? Por supuesto que sí, ¿no? De hecho, es necesario hacer una breve descripción de las funciones para ver el encaje en el donde ha trabajado, porque últimamente las personas me dicen, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cómo está el mercado laboral? Y cada vez más lo que se evalúa son personas que tengan el conocimiento específico y hasta en ese mismo sector de la empresa donde lo está buscando, ¿no? ¿Se destaca también la forma de vestir adecuada al momento de presentarse? Depende de la empresa, ¿no? Hay empresas que son mucho más formales, que la imagen es importante, hay otras que son mucho más casuales, ¿no? Depende de la cultura donde se mueva, ¿no? Bueno, hay que buscar la información correspondiente también al momento de presentarse. Así es. Y algo que es importante, hacer muy buenas preguntas, ¿no? No preguntar por el horario de trabajo, por el sueldo, sino cosas que realmente... Puedan aportar, tal vez. Aportar, ¿no? O sea, uno piensa que en ese momento uno no está... El candidato está preguntando y evaluando a la empresa, pero nosotros como reclutadores también estamos evaluando qué tipo de preguntas realizan. Ariely, por favor, recomendaciones para finalizar. Bien, lo primero, bueno, como decía, ¿no? El tema de la actitud, llegar puntual, hablar bien, ¿no? O sea, sé que si hemos cambiado de trabajo, argumentar muy bien nuestra salida, si los cambios de trabajo, ofrecer buenos argumentos, ¿no? Porque puede ser muy buena la persona, pero si dice, no, es que quería un poco de desarrollo profesional, o sea, tener un buen argumento y decir en qué puede aportar, porque eso es lo que queremos, ¿no? Nosotros en la entrevista queremos que nos den los motivos por el cual deberíamos contratar a esa persona. Muy bien, ya lo saben. Y entonces las recomendaciones para que usted, tal vez, si se va a presentar a una entrevista laboral, sea éxito. O sea, muchísimas gracias, licenciada Ariany, por acompañarnos. La esperamos en una próxima oportunidad y nosotros vamos a continuar con más.